Música Hola amigos como están bienvenidos a un video de Itados Agabundos Ahí estamos en el río Tulijá Estamos justamente en un puente Aquí al fondo tenemos lo que es el río La verdad es que está muy bonito En esta tarde está un poquito nublado Creo que es un factor también Y pues vamos a venir a grabar Aquí tenemos a Keila Estamos haciendo unas promociones Y los invitamos Realmente tenemos un poquito público aquí atrás Esta es la otra parte de lo que es el puente Y bueno aquí hay más cuestiones de naturaleza Al fondo también tenemos algunos pescadores Que pues vienen y se ganan la vida Bueno no sé si sea una manera de ganarse la vida Sin embargo pues vemos un bonito paisaje En este fondo Tenemos algo bastante bonito La verdad es que muy relajante Para que vengan y disfruten Todavía tenemos mucho en este video Apenas vamos iniciando Sí se ve intimidante este lugar Sin embargo pues algo turístico Pues también de lo que sea Entonces nos vemos en un momentito más Y pues bueno amigos Estamos en Salto de Agua Estamos grabando Por ahí estamos haciendo algunas promociones Para que conozcan un poquito acerca de este lugar Un pueblo pues bastante tranquilo O sea la neta muy muy tranquilo Creo que somos los únicos que estamos haciendo O pues estamos haciendo ruido por este lado Y pues está chido Venga conozcan Y en estos momentos Estamos en la parte de la cima Bueno no sé si decirlo en la cima Bueno sí en la cima del puente Pero al mismo tiempo En donde pasa el tren Este Aquí tenemos aquello atrás Una vista bastante bonito Incluso No creo que sea muy recomendable Pues se siente como la tensión de De las maderas Pero pues es algo que Que se disfruta Incluso creo que debería cuidar un poquito El aspecto de la cámara Porque Si es medio complicado El venir caminar Bueno muchachos Somos en la parte Este De donde pasa el tren Seguimos en Salto de Agua Justamente en la parte de atrás Tenemos Lo que es el paso del río Este Es una actividad Un poquito Extrema Que estamos intentando Grabando Un video Estoy grabando un video Para que también Conozcan un poquito Acerca De lo que es Salto de Agua Conocer Los lugares Más que nada Donde tienen que visitar También Y digo No es que queramos Recomendar Venir a grabar De este lado Sin embargo Este Si venir Y conocer un poquito Acerca De la cultura Que este lugar Rodea Este Hay Hay centros turísticos Eventualmente También vamos a ir Conociendo En el transcurso De este video Pues la verdad Es que tenemos De este lado Montaña Como no Amigos Hemos llegado En la parte Donde se encuentra Posazul Tiene un costo De recuperación De 20 pesos Lamentablemente Hoy no va a ser El día Que vayamos A visitar Y a conocer Este lugar Sin embargo Aquí a las orillas Tenemos Lo que es la letra De salto de agua Por ahí tenemos También la cueva Que mencionan Y pues bueno Brevemente Les muestro Lo que es Posazul Un lugar Para que vengan Y disfruten Un poquito Pues de esas Temporadas de calor Y estamos A orillas de carretera Justamente En la salida Ya de De salto de agua Y pues los invitamos A que vengan Y que nos visiten De hecho Por aquí tenemos Algunas escaleras También Para que también Conozcan un poquito Más acerca de Y aquí tenemos Las recomendaciones Cualquier información También acérquense A las personas Que se encuentran De este lado Entonces Pues seguimos En salto de agua Y a ver Que nos sigue esperando En este bonito lugar Y bueno Vamos a las cuevas Tenemos que subir Por unas escaleras Un poquito Aquí no está Tan empinado Aquí sí Un poquito cansado Y pues bueno Estamos Estamos dejando Dejando atrás El balneario De donde estamos Hace un momento De hecho Está justamente Enfrente Entonces No es como Que te tengas Que mover Ya me cansé Ya no tengo Condición física Y pues bueno Y pues bueno Este es El panorama Que tenemos Y tenemos El atardecer De este lado Y este Y pues nada Muchachos Vamos a A ver Que nos Prepara De este lado De salto de agua Muy húmedo Bastante Bastante húmedo Y milagrosamente No tenemos Tantos Zancudos Y pues bueno Así Vamos a recorrer Bueno Bueno Me hayas llegado A la cueva Ahí si está Está bonita Que cambio de clima Aquí adentro ¿Y aquí qué hay? Sale no ¿Cómo? Aquí sale algo no No En serio Está muy chido Sí Hay que Hay que volver Hay que volver Cuando yo Pero hay que volver Para entrar Sí De hecho Nos comentan Que Por aquí ¿Qué onda Keila? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Cuándo? Excelente Excelente Estoy muy Muy feliz Y miren Este Está precioso Hay que volver En una segunda Estamos En la entrada De esta cueva Y nos comentan Que tiene una salida Posteriormente Se siente Muy fresco Allá adentro Este No hay nada más Que decir La verdad Es que está Sabonito Los invito A que vengan Conozcan Visiten Y pues bueno Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima De la Que te salvaste Mira A lo mejor Lo llevo Yo 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 lo llevo